El próximo sábado 28 de noviembre se llevará a cabo una jornada de donación de sangre, la cual será en la Casa de la Juventud. La jornada de donación de este líquido vital está dirigido por el Banco de Sangre de la Clínica Sommer del municipio de Río Negro. Vendrán, como lo hicieron a principios de este año, a finales del mes de enero, a recibir la donación de sangre. Sabemos que es un líquido fundamental, es un elemento muy importante para salvar vidas. Entonces, personas que han tenido un accidente, alguna hemorragia, que están en tratamiento contra la leucemia, en fin, muchas, muchas personas se pueden beneficiar de esa sangre. Inclusive uno piensa, uno mismo, un familiar, un ser querido en algún momento la puede necesitar. Sabemos que cada persona lo puede hacer después de que cumpla los 18 años, que tenga un buen estado de salud, que pese más de 50 kilos, que si es hombre no haya donado hace más de tres meses, si es mujer hace más de seis meses, que no se haya hecho tatuajes en este último año, que digamos tenga un buen estado de salud. Son aptos para donar sangre a aquellas personas que tienen hábitos de vida saludable. Además, no es cierto que donar sangre engorde o adelgace. Si se tienen tatuajes puede donar, siempre y cuando haya pasado el tiempo requerido desde que se realizó. De todas maneras, al ir allá a la Casa de la Juventud, donde se va a realizar la actividad, le harán unas encuestas, le harán también unas tomas de sangre, en la que le dirán si puede o no puede. Entonces, los esperamos el sábado 28 a partir de las 10 de la mañana en la Casa de la Juventud. Como parroquia, pues nos hemos querido vincular porque sabemos que es un acto humanitario, es un acto de solidaridad y como cristianos estamos llamados a colaborar. De hecho, coincide con la víspera de la solemnidad de Cristo Rey del Universo, que precisamente es nuestro Señor. Y ya también con el Domingo de Adviento, que nos invita a vivir esa espera de la venida del Señor. Y qué más actitud espera que la solidaridad, que el amor. Cuando el Señor venga, viene a juzgarnos, viene a llamarnos y qué nos va a preguntar, cuánto has amado, cuánto has ayudado a otro. Y este gesto es un gesto de ayuda muy valioso. Todas las unidades de sangre donadas son analizadas, procesadas para separar sus componentes, conservadas y distribuidas a cualquier hospital, ya sea público o privado que las requiera. En caso de detectarse alguna anomalía, la unidad de sangre se destruye y se comunica al donante el resultado del análisis. ¡Gracias!